Y su actitud ha sido la misma, en realidad no nos sorprende y ya lo llevamos 11 años viendo al frente en el instituto como para que ahora seamos ingenuos y nos sorprenda su reacción, sin embargo es importante señalarla y que la sociedad la conozca, el pueblo de México comprenda qué nivel tenemos y que también nos unamos para que no se vuelva a repetir un dirigente del instituto de esta intolerancia moral. Una denuncia por violencia política por razón de género, independientemente que proceda o no, tienen que señalarse la impresionante intolerancia que manifestaron en el recinto que se denomina la herradura de la democracia. Amigos, un gusto recibirlos desde su canal Legión Política, pues sí, se le borró totalmente la sonrisa a Lorenzo Córdoba. Recordemos que ante la reinstalación del Mundo Jacob en la herradura del INE, prácticamente él ironizó argumentando de que la reinstalación de su amigo, el Mundo Jacob, pues prácticamente había sido anticonstitucional y que el Supremo Corte de Justicia le había dado la razón. Al respecto, pues cuando pasaron a ser cada quien sus discursos, tanto la diputada Julieta Ramírez del Partido de Morena, hizo argumentos, argumentos muy importantes en cual estos sujetos, estos personajes que son de la mafia del poder, pues prácticamente en forma burlona cuando ella daba su discurso, manifestando esto, la prepotencia, la arrogancia, este, ni el doctorado. Y eso, déjeme decirle, pues el que se vislumbra diciendo, abanderando que este, es un catedrático de la Casa Máxima de los Estudios de la UNAM, pues ahí salió a reducir su poca, su poca educación, o sea, o nula educación. Y esto, amigos y amigas, prácticamente aquí es algo que debe existir, que no conoce él, el respeto ante todo, porque es una dama. Y también me gustaría saber, ¿dónde está Kenia López? ¿Dónde está Xochitl Galvez? ¿Dónde está Lili Tellez? Esas que se rascan las vestiduras, porque, porque no deben tocar ni con el pétalo de una rosa una mujer, y estoy en lo cierto, estoy en lo correcto. Pero, señores y señoras, ¿dónde están? ¿Por qué permitieron? Y lo que no sabe López Ocorroba, que ya hay una demanda en contra de él, porque esto no se queda así, porque es una violencia de política por razón de género. Y al respecto, pues, a esta diputada Julieta Ramírez, estuvo con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez, para señalarles los pormenores, por el cual este personaje, el causante, y el defensor Lorenzo Córdoba, se pusieron de una manera con atanería y con falta de respeto. Por eso, amigos, les traigo esta parte donde ella hace su declaración y manifiesta que ya basta que estos individuos que se sienten así, intocables, se sienten con el poder de estar nada más, de decidir lo que es la democracia de este país. Así que les voy a mostrar el video para que vean hasta dónde llega la arrogancia de estos angelitos de Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo. Veamos. En sus redes, algunos pequeños fragmentos de Lorenzo Córdoba y de Edmundo Jacobo que nos gustaría que la audiencia viera y usted nos los explique, esto que estamos viendo. ¿Eso ocurrió, diputada, mientras usted estaba hablando? ¿Correcto? En realidad, cuando se burla de mí, también se está burlando de los representados que tengo. Se está burlando de un pueblo completo y se está burlando del Movimiento de Regeneración Nacional. Y esa evidencia, pues es una clara evidencia del desdén que le tiene, no solamente al pueblo, sino a las normas, a la Constitución, a las leyes, y tristemente no nos sorprende. Es una realidad que vimos en nuestro país y es una realidad de ese hombre que, les confieso, estamos considerando seriamente hasta presentar una denuncia por violencia política por razón de género. Pero, independientemente que proceda o no, tienen que señalarse la impresionante intolerancia que manifestaron en el recinto que se denomina la herradura de la democracia. Ustedes dirán. Bueno, justamente por eso le ha preguntado Alejandro Páez, porque en la intervención que usted tuvo ante el Consejo General, solamente la transmisión la enfocaba a usted. Y nos llamó la atención que había subido a sus redes sociales los rostros de Lorenzo Córdoba y el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo. Son, entonces, imágenes en reacción a lo que usted estaba diciendo. Así es. Por supuesto. No es ningún secreto que ellos son unos abiertos opositores del Movimiento de Regeneración Nacional y de aquellos que impulsen reformas o cambios que atenten contra su régimen de privilegios que se han ostentado durante todos estos años. Pero para mí es muy importante que se siga evidenciando el nivel y la clase política que tenemos al frente del Instituto Nacional Electoral. Una organización, un órgano tan importante para nuestro país y tan querido por las y los mexicanos. No los funcionarios ni sus dirigentes, sino el instituto como organización y como órgano tan importante de este país. Y para mí es importante que se evidencie el nivel de personas que están dirigiendo a tan importante organismo. Yo creo que el padre de Lorenzo Córdoba, Arnoldo Córdoba, estaría muy decepcionado de él. Y su actitud ha sido la misma. En realidad no nos sorprende y ya lo llevamos 11 años viendo al frente en el Instituto como para que ahora seamos ingenuos y nos sorprenda su reacción. Sin embargo, es importante señalarla y que la sociedad la conozca, el pueblo de México comprenda qué nivel tenemos y que también nos unamos para que no se vuelva a repetir un dirigente del Instituto de esta intolerancia moral. Bochornoso, lamentable, porque ni los grados académicos que tiene Lorenzo Córdoba, licenciaturas, maestrías, doctorados, prácticamente van a eximir a este personaje tan pobre en su temperamento, tan pobre en su respeto. Bochornoso, prácticamente es un personaje que solamente ha hecho tanto daño al INE que cree que él es el dueño del INE. Tanta felicidad. Lo vieron en esa parte donde la arrogancia pura del estilo del sistema del poder de la corrupción, del poder de la mafia. Todo este, estos personajes que realmente, ¿por qué tanto tiempo han estado en ese instituto? Lo importante, que la prepotencia que mantiene él, que el clasismo, déjenme decirles que de nada les sirve tener tantos grados académicos. Y sí, que la diputada Julieta Ramírez haga la parte, que posea la demanda, que tenga, lo que tenga que hacer es que lo haga, porque ya basta. Estamos de acuerdo que si hay una, un discurso, aún sea del opositor y del partido que no es de tu agrado, déjenme escuchar. Y como ser presidente, consejero del Instituto Nacional Electoral, puedes tener respeto. Porque a veces, no solamente con las palabras, hasta con los lenguajes corporales, son ahí donde hacen el señalamiento, si estás de acuerdo o no de acuerdo con tu postura y con los argumentos que en el caso de Julieta Ramírez ha hecho en esa sesión, que fue adecuada, muy conmovedora, porque el mundo Jacob regresaba a su puesto en el INE. Y esto, amigos y amigas, no se debe permitir. Y reitero, ¿dónde está Kenia López? ¿Dónde está Xochitl Gálvez? ¿Dónde están esas mujeres que siempre han estado abanderando la equidad de género? Y que es válido que aquí, en este momento, estuvieran. Pero claro, como es Lorenzo Córdoba, como es del grupo de la mafia del poder, y son del competido que le hacen a la cuarta transformación, quedan nada más calladitas. Así que, amigos y amigas, no se vale lo que hizo Lorenzo Córdoba, y eso lo va a tener que pagar con la justicia. Que no se quede callada la diputada y que proceda a la demanda, porque aquí el respeto es primordial para llevar una democracia como se debe llevar en este país. Así que, amigos y amigas, yo así finalizo, los invito a que me regalen su poderoso like, compartan esta información, y se suscriban a su canal Legión Política. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!